Durante la presentación de la reforma de regalías realizada en el municipio de Tumaco, el presidente Juan Manuel Santos recordó que le ha dado instrucciones precisas a la fuerza pública para que considere la minería ilegal como otro de los objetivos de gran valor. El jefe de Estado señaló que la minería ilegal es una de las mayores fuentes de corrupción en la que se roban las regalías y al mismo tiempo se destruye el medio ambiente. Finalmente, el mandatario recalcó la necesidad de una minería legal respetuosa con el medio ambiente y que al mismo tiempo genere recursos para todos los colombianos. ¡Gracias!